Hola a todos, mi nombre es Silvia García, odontopediatra y en esta ocasión vamos a hablar sobre los sellantes de fosas y fisuras en odontopediatría, un tratamiento preventivo para reducir la carie dental. ¿Sabes qué son los sellantes o selladores? ¿Y sabías que pueden reducir hasta un 80% la posibilidad de que tu hijo tenga caries? Te contaré todo sobre este tratamiento preventivo. ¿Qué son los sellantes o selladores de fosas y fisuras? Lo primero que tienes que saber es que las muelas tienen unos surcos o unas grietas muy pronunciadas a donde se acumula toda la comida. Como el cepillo no puede llegar a unas grietas tan profundas, entonces las bacterias se encuentran en el paraíso. Los sellantes o selladores son un material, ya sea de resina o de ionómero de vidrio, que hacen que las muelas sean menos profundas, es decir, las tapan y por eso la comida no se retiene. En las muelas que han sido selladas, el cepillado es más simple, por lo que la superficie se ha vuelto más lisa y más plana, y por ende son más fáciles de limpiar. Los selladores han demostrado ser tan efectivos contra la caries que en algunos países se han vuelto de manera obligatoria en todos los niños a partir de los 6 años como una medida de salud pública. ¿Se deben de aplicar en todas las muelas? En el caso de las muelas definitivas, la respuesta es sí, y cuanto antes los coloquemos, mucho mejor. En caso de las muelas de leche o de siduas, el tratamiento puede ser electivo. Si las muelas tienen surcos muy profundos o los niños tienen un alto riesgo de caries, sí es sugerible ponerlos. ¿Cómo se ponen y cuánto dura este procedimiento? Es un procedimiento totalmente indoloro y muy rápido. Primero la muela se limpia y se seca, luego se coloca un gel para que el sellante se pegue bien y luego se coloca el sellante. Normalmente es de color un poco más blanco. El sellante se coloca sobre las ranuras de las muelas y dependiendo del material que se coloca, este puede ser endurecido con una luz. La duración de los sellantes puede ser de muchos años y en caso que alguno se fractura, se puede recolocar muy fácilmente. Espero que este video te haya servido para aclarar tus dudas sobre los sellantes de fosas y fisuras. Y si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo para informar más sobre este tratamiento preventivo en pacientes infantiles. Síguenos en redes sociales como OneSmileSB, en Instagram y en Facebook como OneSmile Clínica Dental. ¡Suscríbete al canal!